El duende del 34 Una sorpresiva y violenta pedrada sobre la mesa interrumpió la acostumbrada merienda de los hambranos. Eran las seis de la tarde. Rápidamente don Clemente se levantó, corrió en dirección a la puerta que da a la calle, como queriendo inconscientemente encontrar una respuesta para aquel acontecimiento, respuesta que intuía no la hallaría en la dimensión humana. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quién la lanzó? ¿Por qué fue lanzada? La noche se apropió de los últimos rincones del kilómetro 34 de El Carmen. El candil encendido posaba en la mitad de la mesa. Este apenas lograba atenuar las tinieblas envolventes del lugar, similar a la oscuridad que se veían sobrecogidos debido a la extraña experiencia muy ajena a las cotidianas. Carlos, el hijo mayor, rompió el silencio. Voy a encender otro candil. Casi no veo nada. Con temor y una escasa visibilidad, a tanteos llegó hasta la cocina. En una de sus esquinas empañadas de hollín tomó una lámpara que se encontraba alzada sobre una repisita, cuyos diminutos mecheros habían alumbrado, con su tenue luz, las incontables noches de los hambranos. Carlos avanzó hasta el comedor. Puso la lámpara sobre la mesa. Todos contemplaban la piedra, que aún posaba en el centro de la mesa. Nadie se atrevía a tocarla. Era una piedra como otras tantas que se pueden encontrar en los rastrados y polvorientos caminos de El Carmen. Cecilia, una muchacha de 15 años, temblando de miedo, se dejó rodar sobre el banco. Se acercó a su madre. René hizo lo mismo al ponerse al lado de su padre, todos juntos, como la espera de una respuesta que desde lo alto venga y explique tan extraño episodio, levantaron al creador un padre nuestro y a la madre del cielo diez abemarías. La mañana llegó. La piedra fue retirada de la mesa por Cecilia y arrojada a la calle. Seis meses después, 7 y 30 de la noche, el invierno era agresivo. La lluvia provocaba un ruido ensordecedor al caer sobre el techo. Las paredes hechas de caña tapeada dejaban con facilidad filtrar la intensa e intermitente luz de los relámpagos, seguidas por los potentes truenos que espeluznaban el cuerpo. Todos se encontraban en sus camas. La luz de la lámpara hace rato había dejado de alumbrar. Carlos y René no podían conciliar el sueño. Estaban acostados en la misma cama. De repente, ante el asombro de los dos muchachos, una a una desde lo alto del toldo empezaron a caer velas encendidas. No se privaron y las apagaron antes de que provocaran un incendio. Quisieron gritar y salir corriendo, mas sentían dormidas sus lenguas y pesados sus cuerpos. Con gran dificultad, lentamente levantaron el toldo y con temblorosos pasos tomados de las manos, llegaron hasta el cuarto de sus padres. Algo que no es de aquí está pasando, afirmó don Clemente al tiempo que se levantaba de su cama para dirigirse al cuarto de los chicos. Al siguiente día se dirigieron al templo. Le contaron al cura lo ocurrido. Luego lo llevaron a la casa. Este pronunció algunas oraciones un poco raras mientras desperdigaba agua bendita por toda la vivienda. Confiados en que el final de aquella inefable pesadilla había llegado, por la noche la familia Zambrano se arrojó tranquila y confiada en sus lechos. Eran las diez de la noche, cuando súbitamente se despertaron a causa de una bulla proveniente de la avenida Chone que pasaba frente a su casa. Movido por la curiosidad, don Clemente se arrojó por la puerta trasera, caminó hasta el frente de su casa y lleno de asombro observó cómo estudiantes del Colegio Nacional El Carmen de la sección nocturna, que en ese momento circulaban por la avenida Chone recogían atunes, tallarines, velas, paquetes de fósforos y más, que según relataban habían sido arrojados desde el interior de su tienda. Don Clemente no se explicaba cómo podía suceder aquello estando la puerta cerrada. Todo era absurdo. La tranquilidad recobrada a partir de la visita del cura se esfumó repentinamente. A la semana siguiente, los Zambranos de nuevo fueron despertados violentamente por un ruido estrenduoso, como si de un solo golpe hubieran sido arrojadas al piso las perchas de la tienda. Parecía que se habían colado los ladrones. Fue lo primero que pensó don Clemente. Con escopeta en manos, sigilosamente se acercó a la puerta que comunicaba la sala con la tienda. No se escuchaba nada. Encendió la linterna y con su luz pálida, recorrió hasta los últimos rincones del lugar. Y, asombrado, observó que todo se encontraba en su lugar. Paralelamente a estos acontecimientos, Cecilia, su hija, hermosa mujer de ojos verdes y cabello claro, empezó a perder peso. Cada día que pasaba adelgazaba más y más, y no había médico en el Carmen ni en la capital que pudiera diagnosticar tan extraña enfermedad. La joven sentía que su vida ya no le pertenecía. Sus padres angustiados tras reiterados fracasos de tratamientos médicos, acudieron a un curandero que en aquellos días visitaba el sector. Contaron todo lo sucedido, y no había duda. Según el curandero, era el duende que se había enamorado perdidamente de la mujer, y no descansaría hasta lograr llevársela consigo. La tarde empezó a caer. De a poco la música de los grillos se sumaba a las sombras de la noche que terminaron por cubrirlo todo. Doña Clemencia, siguiendo los consejos del curandero, se acostó junto a su hija para esperar la llegada del extraño visitante. Todo lo tenían planeado. A la medianoche, finos pasos se dejaron escuchar. Las dos mujeres, con la colcha hasta la altura de los ojos, observaron opacamente, alumbrado por la tenue luz de la luna llena que se filtraba por las paredes de caña, a un diminuto hombre de sombrero grande y de aspecto repulsivo. Una y otra vez caminaba alrededor de la cama, para luego cómodamente sentarse en un banco colocado en la esquina del cuarto. Fijamente contemplaba algo extrañado la cama. La joven, invadida por el miedo y ante la mirada inquisidora del duende, se incorporó. Atanteo buscó la basenilla que estaba debajo de la cama. La cogió y luego de bajarse el interior, defecó. El hombrecillo comenzó a incomodarse cuando llegó hasta él el olor de las heces. Y para terminar con las indicaciones del curandero, la chica introdujo la mano en el recipiente, tomó un poco de su contenido y se lo llevó a la boca, simulando que se lo comía. El hombrecillo, sin poder soportar más aquella asquerosa escena, lanzó una serie de conjuros e inmediatamente desapareció. Nunca más se supo de él en aquella casa. La tranquilidad retornó en el hogar.